Los dos accionistas, dueños de una gran empresa, comenzaron a hablar mal uno del otro. Los empleados aprovecharon para hacer bandos, iban con un socio y le platicaban al otro lo que había dicho de él, fingiendo que estaban de su lado. Un día, los dueños de la empresa convocaron a la asamblea de gerentes para nombrar al nuevo director general. El accionista principal tomó la palabra, dijo, ustedes creen que mi socio y yo estamos divididos, pero se equivocan. Les tendimos una trampa, fingimos una pelea para conocerlos mejor. Así que hemos elegido al señor Pérez como el nuevo director general porque él fue el único que no cayó en el juego de los chismes. Hubo expresiones de protesta. El señor Pérez era parco, de baja estatura y además tenía una fea cicatriz en la cara. No podía ser el nuevo director. Después de la ceremonia de nombramiento, se puso de pie y dijo, Cuando yo era niño, mis padres se pelearon a gritos mientras íbamos de viaje. Papá perdió el control del auto, chocamos, salí proyectado por el parabrisas y me corté la cara. Estoy vivo de milagro. Señores, yo crecí escuchando a mi papá hablar mal de mi mamá y viceversa. Desde niños, los cuatro hijos de la familia Pérez tomamos diferentes partidos según nos convenía. Acusábamos siempre al padre que no estaba presente para sacar provecho. Ellos se divorciaron. Todas las mañanas cuando me rasuro frente al espejo, veo las marcas de la división. Señores, tal vez yo no soy el mejor candidato para dirigirlos porque no sé muchas cosas. Pero sí sé que debemos luchar unidos por la misma visión. Sé que los intereses del grupo son más importantes que los personales. Sé que de nada nos sirve tratar de motivar a otros si somos chismosos. Sé sobre todo que no debemos hablar mal de los demás. Sé que debemos servirlos porque al final la forma más sublime que podría resumirse en nuestra vida es esta. Dejó una huella positiva en otros. El señor Pérez se quedó de pie unos minutos. Su estatura ya no parecía tan pequeña ahora y la cicatriz de su rostro hasta se veía agradable. Escucha, el mundo necesita personas así. Personas capaces de pensar en el bienestar ajeno. Sabiendo que a la larga ese bienestar se revertirá en su beneficio. Dejemos de acusar a los que se equivocan. Dejemos de participar en el juego de los difamadores. Seamos leales a las personas que no están presentes o que no pueden defenderse. Por ti, por mí, detengamos el mal haciendo el bien. Por ti, por mí, hagamos el bien.